Y ya, los extraño. Muchas gracias. Hasta siempre, Ricky, Ricky Martin, le vamos a extrañar, le vamos a caer cada día en la distancia. Ricky Martin, otra estrella de este 37º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Nos separamos un instante, volvemos con mucho más en la ciudad de Jardín. Valeria Massa y la presencia de los más destacados de la canción de Europa y del mundo, Bruce Springsteen, Simple Red. Dina Turner. Bon Jovi. La Gran Noche de Italia. El Festival de San Remo. El próximo miércoles a las 10 de la noche. Compartamos juntos el Festival de San Remo por Telefe. Desde siempre tu piel se resecó usando jabón al depilarte con máquina. Nunca más. Porque llegó el nuevo Satin Care, un gel sin jabón con hidratantes y aloe que humecta y suaviza tu piel. Ahora sentirás la diferencia con el nuevo Satin Care de Gillette. Fígarro, 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 Fígarro. Fígarro, 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 F 5, 6 y 7 de abril Compre sus entradas hasta en 4 cuotas Llamando al 01-314-7200 Con todas las tarjetas de crédito Comprando su entrada en febrero Participa del sorteo de un Renault Clio Y la Fórmula 1 otra vez en Argentina Un maestro acusado de abuso reiterado de menores Fue condenado a 4 años en suspenso y está libre Un policía conductor del patrullero Que terminó con la vida del actor Adrián Guío Recibió una condena de 2 años Y también permanece en libertad Condenas leves para hechos graves Y la opinión pública se pregunta ¿Los jueces no disponen de legislación adecuada Para dictar fallos realmente ejemplares? Un informe especial este jueves a las 12 en TLC Noticias Sea como sea que a tus amigos Nunca les falte una oro bien helada Oro de vieja Oro como la amistad Un grupo sueco de gran impacto mundial Visitante periódico a los números 1 de todos los rankings Aquí está Ace of Base ¡Estoy! Se ha perdido tu hijo Anoche lo cambié yo Piedra, papel o tijera China, taca, canchatka Bueno, penales Nuevo mimito siempre seco Un nuevo pañal que posee el sistema siempre seco Dos telas que dejan que la humedad pase pero no vuelva Y barreras antidesbordes reforzadas De día y de noche Nuevo mimito siempre seco Partiene algunas dificultades físicas y debe corregirlas Use estos dos semanas Dos cucharadas de este ungüento untadas en el cuero cabelludo cada media hora Sí, ya me he hecho mucho mejor, señores médicos de la organización Pero su nueva imagen va a meterlo en graves problemas Lidos anteojos, cuatro ojos Tu apariencia me parece jocosa Soy un nerd Hasta que se recupere y vuelva a ser el niño que todos respetan Cálculos avanzados Miren, es un nerd estudioso ¿Qué pasa aquí? Señores, el nerd que conocieron murió No pueden golpear a uno de los tuyos ¿Cómo no? Sí Los Simpsons, este jueves a las ocho de la noche Por Dile Fe Inscribite en el Mariano Moreno Los cursos que más mega dejan en tu cerebro Fue el gusto de tenerlos en casa, ¿eh? Por favor, sí Esta sí que va a ser una noche inolvidable Dios mío Bueno ¿Todo se luchó? ¿Qué impacto? ¿Por qué tardó tanto? No sé que ya llegaron los invitados ¿Qué quiere que haga? El único restaurante judío que yo conozco estaba cerrado por duelo ¿Qué? ¿Cerrado? ¿Y qué compró entonces? Una pequeña variante Empanadas y locro Claro ¿Cómo? Le prometimos comida judía Le vamos a dar empanadas y locro a los Pilkenstein Póngale un poquitito de garra No sea tan negativo ¿Qué tiene de malo? ¿Nunca escuchó hablar de los gauchos judíos? Ya vengo Una noche inolvidable Mi cullado con Luis Brantoni y Ricardo Daré Este jueves a las nueve de la noche Choque de los cinco Por ti le sé Para saber todo Revista Villiken presenta dos valiosas colecciones Los grandes temas escolares Una obra indispensable para la formación de los niños Y la consulta de toda la familia En una carpeta con un exclusivo sistema autoencuadernante Además, la primera guía de lengua y matemática Para resolver todas las dudas Con esta edición El nuevo Villi gigante La carpeta, el fascículo, la guía Y un regalo excepcional La mochila bidimensional Villiken ¡Wow! Ya salió ¡Villiken! Al precio de siempre Ellos son dos niños muy especiales ¿A dónde quieres huir? A California Iré a Hollywood a vivir con los docos Adams Yo también quiero vivir con ellos Y vivirán un verano inolvidable ¿Has besado a alguien? ¿Como la televisión? Mira, practica en tu brazo así ¿Así? ¿Ven? Cierra los ojos Pero no podré ver nada Cierra los... Uno Dos Dos y medio Tres ¿Pensarás en mí? Mi primer beso Con Bakaori Corkin El protagonista de mi pobre angelito Mi primer beso Este domingo a las 7 de la tarde Por Telefe Ya sabés cómo es esto Si me mandás dos frentes de envase de Bienísima en un sobre Y salís sorteado ¡Te ganás un año de colegio gratis! ¡No! Los útiles, equipo de gimnasia, computadoras ¡Todo! ¡No! El ganador es... ¡Ariel Navarro! Ya tenés el cole, Ariel Si me atendés ahora ¡Te ganás un super videogame! Soy Ariel ¡Te ganaste el super video! ¿Estás contenta, no? Sí, porque el año del cole ya tiene un ganador ¡Bien! ¡Comíncela! ¡El cole! ¡Es gratis! Llegó sistema exterminador Rhyme Coloque todos los cebos Las cucarachas entran Comen Y van a morir a sus nidos Donde transmiten el insecticida a otras Nuevo sistema exterminador Rhyme Mata las cucarachas que usted ve Y también las que no ve Durante tres meses Ahora, los próximos son amigos tuyos Claro, son paisanos míos Son orgullosamente mexicanos Y en todos los escenarios en los que pisan Llevan el nombre de México muy en alto Sin más ¡Mana! ¡Mana!